La música para el joven es compañía, una manera de sentir, de comunicarse, de protestar, que le permite recrear un mundo en el cual el adulto solo es quien vende el CD o promociona la canción. La música es la frontera entre aquellos que envejecen viviendo de sus nostalgias y aquellos que quieren vivir el presente con anhelos y expectativas. En la música el joven es el centro y el lugar donde se escucha es sagrado. La música es también un mundo mágico de héroes, de danzas y atuendos para la guerra. Es el lugar del cuerpo, del deseo, del peligro, del placer. Para el joven la música no es solamente una industria cultural y una política pública del uso de tiempo libre. Para el joven la música es el mismo y la búsqueda del poder ser. Es por esta razón que muchos jóvenes organizan festivales con el fin de desarrollar y promover las artes y la cultura que son herramientas claves para el progreso de todos nuestros jóvenes. Sin duda alguna el objetivo principal de estos festivales es apoyar a estos grupos que buscan un reconocimiento que les permita dar a conocer sus trabajos discográficos en los diferentes campos del mercado musical, donde la competencia es cada vez más dura y donde muy pocos llegan al estrellato. Bueno estamos en este gran festival, el laboratorio del rock aquí en la ciudad de Facatativá y estamos con los integrantes de una de las agrupaciones más legendarias acá en nuestro bello municipio. Estamos con Macana y estamos con uno de sus integrantes, estamos con Luis Guillermo. Luis Guillermo, cuénteme un poquito acerca del festival, en qué consiste este gran festival. ¿Cuál es la idea principal de este gran evento? Bueno, primero que todo, pues buenas tardes y pues lo primero es como para abrir un espacio y esto es como un plan piloto de pronto de algo más grande que queremos hacer. Entonces la idea es pues por ejemplo como aquí pues hay momentos en que los domingos o los días en los fines de semana pasan así como tan desapercibidos pues con lo que nosotros tenemos, con el laboratorio sónico que es la sala de ensayo. Entonces estamos haciendo pues un poquito de historia aquí en Facatativá. Los grandes proyectos según usted se hacen con las ideas propias de uno sin necesidad de instituciones burocráticas por ejemplo como el gobierno o las alcaldías municipales. Cuéntenos un poco al respecto de la idea de este gran festival. Bien, precisamente no es que uno no pueda recurrir a la administración municipal o a otras entidades pues para que generen esos espacios. Lo más sencillo es eso, crearlos uno mismo para generar eso, crear el mismo espacio. Es decir que a uno le digan, oiga, vale la pena lo que ustedes están haciendo y lo vamos a ayudar. Pero ¿cómo se hace? Generándolo, no echando pajaritos y echando bolitas al aire sino diciendo, mire, tenemos este proyecto, ya hicimos esto, hemos logrado esto. ¿Podrían ayudarnos? Es primero eso, con autogestión. Luis Guillermo, usted ha sido como uno de los organizadores de este festival. ¿Se van a realizar otros festivales de esta magnitud aquí en la ciudad de Facatativá? Sí, nosotros vamos a empezar a organizar otro tipo de festivales pero de diferentes géneros. Por ejemplo, el día de hoy, el domingo, quisimos que fuera rock, rock duro. Yo creo que dentro de, pues no se sabe exactamente, pero creo que el próximo que vamos a organizar va a ser es como de reggae y como de ese tipo de géneros. Pero sí vamos a empezar a seguir organizando cosas. El gran problema que hemos tenido aquí en FACA ha sido el sitio. Ha sido muy difícil manejar el sitio porque no tenemos ninguna oportunidad de tocar en algún lado o de hacer el concierto o el evento sin que se moleste a la comunidad, sin que se moleste a nadie y que nosotros, pues obviamente, pues toquemos bien. Entonces, pues estamos dándole. A ver qué pasa este año. ¿Hace falta como un sitio donde las bandas se puedan presentar, no? Pues creo yo que es donde las bandas, donde la gente que hace teatro, la gente que baila, la gente que hace todo tipo de manifestaciones culturales. Creo que hace falta eso, un sitio, una plaza para poder hacer eso porque es que todo es improvisado. Flavio, un mensaje para todos los jóvenes de FACATATI y especialmente para la ciudadanía FACATATI. Bueno, muchachos, yo no sé. Yo, la verdad, hace mucho tiempo que no vengo muy seguido, pero yo solamente les digo una cosa. Vea, no pierdan el tiempo haciendo tonterías. O sea, la vida es muy cortica para estársela gastando en tonterías. O sea, uno puede hacer cosas y cosas muy importantes, ¿cómo? Con ganas. O sea, es más importante eso. La plata, la plata viene después. Lo que se necesita es eso y aprovechar eso. Cada cosita que uno tenga para generar, generar arte, generar cultura, generar trabajo. Uno tiene muchas ideas y en vez de estar, como les digo, perdiendo el tiempo en durmiendo, yo qué sé, pues hay que hacer algo. Y uno tiene todo el tiempo y toda la energía del mundo. ¿Quién lo puede hacer? Nosotros los jóvenes. O bueno, ustedes. Yo ya estoy muy viejo. Entonces háganle. La guía, la risa. Lo que haganle. showcase la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!